Hola, ok, esto es así, dice, dice, rajo Es un vio, son su fluido, yeah Y me sigue en el sexo, ¿qué tal el amor? Vine a la masoquita, la placer, que le dé dolor, yeah Yo también te doy, que lo mejor es lo que tú quieras La cama es una selva, y estoy buscando, encontrame en la piel Cuando duerme, le pido a Dios, ya te lo anhelé Que siempre te, me cuide en todo lo que sé Y se hace, recuérdame, cuando sé, a que estés, que suelte la mía Te encontré, tú eres mi gloria Volvería a ti, aunque me quede sin memoria Solo yo puedo besar, en tu piel es el mar Que sin ropa veo, ya te deseo Tú me pones a volar, y yo te pongo a temblar Ese toto museo, en tu aguapuceo Toda Chanel, su blusa, cae como el atal